El informe de riesgo de nuestro restaurante militar para las vacunas correspondientes a su edad en el parque de la Arqueta y por ende nuestro restaurante ambiental Hacen pues la invitación para las vacunas Este es Siloetv que hace las veces de Siloetv en Youtube En este informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física El sonido de los pajaritos de belleza Vamos caminando un poco más allá para que veamos la otra parte de los caballones y la inmensidad del embalse del río Cañaraleo que desde que la década 80 se construyó se hizo entrópicamente los pares del sur de la ciudad dejaron de irse Obviamente también muchos de ellos aprovecharon para construir encima o a la orilla del río que ya está taporizado por el palmetro en el canal 66 A veces hay cosas positivas pero también la comunidad se encarga de convertirlas en negativas porque deberías dejarse el espacio del río que en caso de una afluencia mayor de agua o algún taporamiento puede causar daños en las viviendas construidas por allá en los barrios porque es un ambiente de la ciudad de Santiago de Cali Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Hétor Fabio Espino Hurtado desde el sendero del río Cañaraleo acá en la ciudad de Santiago de la Comuna 20 hoy viene el primero de octubre Jardines de la Aurora que es el que ustedes ven aquí y al otro lado Jardines del Recuerdo en el cementerio de San Luis de la Comuna 20 la Comuna 20 es rica de muertos porque hay muchos muertos enterrados allí y pues es lo único que tenemos aquí como rato y el resto de los 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 de la Comuna 20 es un catastrófico aunque se puede perder de la ciudad o de los de los de los de los de los centales pero tenemos esas ciudades Y si tu hermanos de la Ciudad Seguimos en esta actividad El informe de riesgo y el informe ambiental de las Torres Torres, Héctor Fabián López de un lado, y se definimos en el hogar del territorio. Aquí vemos el museo de diversidad, el sendero de Cañador Alejo, y el envase de carne. Hoy es viernes, 1 de octubre de 2021, estamos en el informe de las Torres Torres Torres, y vamos a visitar Héctor Fabián López de un lado. Vamos a verificar el río, un poco está el caudal del río Cañador Alejo Crescia, y un informe ambiental de los Torres 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 Torres, a ver como está. y vamos hacia el agua rusa con su tanque encendador a ver cómo está hoy ese espacio el árbol muerto que está al fondo que se cayó hace 20 días no se a dónde baja, no se corta es democrático que le importa que la vida de los ciudadanos no es la única prioridad pero después de las demás cuatro establecimientos de los ciudadanos se cayó en un tronco muy grande y afortunadamente no ha sido la vida bueno, seguimos sin el cambio de este poste que hace tres días derribaron y aquí queda yo también esta malla que es un peligro para la comunidad con esta cuerda ustedes ven acá arriba seguimos insistiendo en esta situación de este cable que está el cable de electricidad está prendido en el suelo y aquí queda uno más a nuestra directividad en este poste que está aquí bueno, este ha sido el informe del gobierno de los profesores de la dieta esto es Fabio Pinojado para hoy viernes 20 de octubre de 2021 en Solcalia en una medida de las carnes en el barrio en la medida de las carnes Gracias por ver el video.